Señoras y señores, con ustedes, Pedro Ramayá Beltrán, el Rey del Millo. Para mi alumno, Jorge Jimeno, mi comadre, Arleta Ismao, y mi alejada. Verónica Patricia, en Barranquilla. Verónica Patricia, en Barranquilla. Verónica Patricia, en Barranquilla. ¡Vamos, Ramayá! Verónica Patricia, en Barranquilla. 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 Son muy amables. Muchas gracias. El Ferramayá. Ha sido todo un éxito. Gracias a su apoyo. Gracias a todo lo que han hecho por la cultura en Colombia. Muchas gracias. ¡Gracias!